Oxagia es una enfermedad viral que se característica principalmente por vesículas y vesículas en manos y boca, principalmente en menores de edad. Son niños que se llevan la mano a la boca, es una enfermedad viral. Nosotros actualmente aquí en Nuevo Laredo no hemos tenido casos reportados. Son enfermedades virales que se pueden presentar comúnmente. Estuve hablando con algunos de los doctores de los hospitales que nos acompañan precisamente para estar a la vanguardia de todas estas enfermedades que se pudieran presentar aquí en nuestra localidad y me reportan que en lo que va del año no se han reportado casos. Es muy fácil de contagiarse, principalmente en aquellos niños en donde la alimentación no es buena, el aseo no es adecuado y es una enfermedad viral que es de muy fácil contagio, como la varicela. Son procesos virales. El niño que tenga alguna enfermedad no llevarlo a las guarderías. Eso se ve comúnmente en los kinder, guarderías y más que nada en guarderías porque son niños menores de 5 años los que principalmente presentan esta patología. También adultos, pero no es tan severo, es más común en niños. ¿Cómo evitar? El aseo. El aseo es primordial.